hola si te hablo a ti si tú estás viendo este vídeo por lo cual sabes que quieres aprender algo te has preguntado alguna vez si todo tu conocimiento y experiencia que te gustaría compartir pero no encuentras la forma de poder llevar eso a instagram a reels a youtube bueno mi nombre es iván varela y soy el director en anuncios agency y por últimos 20 años nos hemos dedicado a acompañar a nuestros clientes a tener resultados concretos en marketing digital algunos hitos clientes monetizando en youtube vídeos de más de 2 millones de reproducciones sí y si no me crees te invito a ver este vídeo otra vez hola sí